Música Buenos dias chicas, miren lo que paso Miren lo que hizo Nathanio, le di una patada a la pared y hizo ese hoyo Entonces mi hermano me va a ayudar a arreglarlo, ya llegamos, el esta aqui Trajimos las torres esas que estan ahi para los globos Las cosas que son para la iglesia y pues ahorita estamos bajando las cosas Asi que pues a ver como nos queda esto Esta es la entrada de la iglesia, es aqui donde vamos a decorar para el año nuevo Y aqui ya trajimos algunas cosas, si se dan cuenta por aqui Ya tenemos estas, tenemos platos, mas platos, cucharas Y pues ahorita trajimos varias cosas como estas que son las torres para los globos El sistema de sonido, todas las cosas ya, preparandonos para año nuevo Miren, ay que buena onda tener hermanos que saben hacer cosas Miren amigas asi quedo la pared Ya bueno, no, 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 excuse me, ahi va el proceso Disculpe usted, excuse me, pero ahi va el proceso Todavía falta otra pasada, perdonad Despojada Oh Y falta otra pasada También Miren amigas esta es la base de lo que va a ser para la torre de los globos Y lo que voy a hacer ahorita es forrar esta base por aqui Ya tengo esta forrada, recuerden que solamente se va a mirar las esquinas Esto de aqui en medio no se va a ver porque esto va a estar lleno de globos toda esta parte Asi que ahorita voy a proceder a forrar la otra tambien Ya comenzamos a poner el 2020, espero que nos salga derecho, creo que no, no se Y pues aqui tenemos las otras partes del banner Supuestamente nos tiene que quedar asi Pero bueno, ahorita vamos a ver como nos queda Miren y aqui estan las bases, aqui esta una Y la puse ahi porque ahi la voy a llenar de globos Y por aca esta Julio Por aqui esta la otra So A ver que tal Mientras ahorita vamos a acomodar esto Mi hermano va a medir con el metro para mirar si nos quedo derecho ahi O esta chueco Jajaja 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 O esta arriba Vio? Po- o esta arriba? Vio? O tambien se le ponen en diferente lugar? Si, lo ponen diferente? Entonces hago una medida ahi Y aqui vamos Resolvamos Como se dice Como se dice O esta? ¡Aquí está! ¡Solo! 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 ¿Cómo lo miras? ¿Aquí está? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Ahí no? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí me dices! ¡Ahí soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! 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 No está conectado hasta arriba, por eso no hace mash. Ahí está. Handyman Service, a sus órdenes. Ay, quedó muy bonito. Imagínense, chicas, así como está y luego ya que estén todos los globos y todo eso, esto se va a poner bien bonito. Y aparte otra decoración que va a haber de aquel lado, en el área de donde va a estar el comedor y todo eso. Wow, qué bonito. Aquí andamos en plena construcción de la fiesta. Excuse me, aquí no pasó nada. Nada. Yo tomo una licadita. Y ahí queda. Y aquí está. Hola amigas Ya acabo de llegar de la ciudad De Ridley Y pues les quiero mostrar Algo que me regalaron Este fin de semana Vine una persona De Los Ángeles A traerme un regalo tan bonito Tan bonito Y sobre todo significa mucho, mucho, mucho Por la persona que me lo dio Pero también porque este regalo Fue comprado en Israel Es la ciudad El país donde nació nuestro Salvador Jesucristo Entonces ahorita les voy a mostrar Que es lo que contiene esta bolsita Amigas, estoy muy contenta Bueno Este es un velo Muy bonito Este es para la cabeza O por eso hay personas que lo usan como un scarf Sorry porque Estoy aquí en el pasillo Y no encontré donde ponerlo Y lo puse aquí en una maceta El teléfono Y pues miren Está muy bonito Muy bonito Y pues ahí tiene Las insignias De donde fue comprado De Israel Entonces Por aquí Les voy a enseñar Que más Que más Tiene Miren Amigas Qué bonito Está esto I'm sorry Está de cabeza Dice Rey de reyes Aceite Para ungir Miren Miren Oh my god Look at this Qué hermoso Es como una corona La tapa Muy bonito Ay chicas Yo no lo puedo creer Huele Y Pues ahorita Les voy a mostrar Hay más Cosas Estoy contenta Porque Como les digo La persona Es una persona Que Es Una amiga Bueno En la fe Y de quién Viene este Bookmark Para mi Biblia Bueno son Tres Miren Oh Para mi Biblia Vienen los lugares Más Visitados En Israel Y pues si Son Para dividir La Biblia Y por aquí Miren Tenemos Agua De Jerusalén Tenemos Aceite De Olivo Del monte De los Olivos Y Tenemos Tierra Oh my god De Israel Y Por aquí Hay Mirra Oh my god Ustedes no saben Lo que esto Significa Para mi Tener un pedacito De mi señor De donde El camino Wow Es algo Hermoso Y pues estoy Muy contenta Con mis regalos De verdad Que no me lo esperaba Es como Pues no No me imaginaba Y Un día de estos Que tenga tiempo Les quiero enseñar Mi colección De tazas Tengo Amigas Tengo Tazas De muchísimas Partes de Estados Unidos Donde he estado Predicando De donde He viajado Estaba hablando El otro día Con Moni De cocina Con Moni Algo así Se llama su canal Bueno Y le estaba diciendo Cuando tú Vengas a California Si no cuando yo vaya Para donde ella vive Porque amigas Como ustedes se dan cuenta Pues siempre ando Saliendo fuera Y pues estoy contenta Porque Les quiero mostrar Un día de estos Que tenga tiempo Porque ahorita Acabo de llegar Y ya me tengo Que meter a bañar Porque tengo una cita A las 3 de la tarde Entonces pues Tengo que Irme corriendo Y pues Venderme a bañar Arreglarme Prepararme Comer algo Y irme Y pues si Entonces como les decía Les quiero hacer Un review De todas las tasas De quien me las dio O quien me las envió Por correo O así Tengo muchas tasas De diferentes estados Y de diferentes países Así que Esperen ese video Porque va a venir pronto Un día de estos Un día de estos Ustedes Ténganme paciencia Déjenme mi apuro Porque si no Se me va a hacer tarde Aquí trabajando En este proyecto De hacer unos cuantos Sopecitos Antes de irme Corriendo al doctor Vamos que vamos Chicas Si se puede Aquí haciendo esto Chicas y chicos Miren El tiempo es oro Pero también el hambre No perdona Aunque sea uno Para llevar Si saben que son Sopes Chau Chau